A ver como que te queda el chaleco. Toma, acá tenés unas piedritas. A ver, metelas en los bolsillos. Ahí tenés unos bolsillos. Son bolsillos grandes para meter muchas piedritas y súper resistentes. A ver los otros. Uy, se cayó una. Y abajo tenés otros bolsillos. Sí. A ver como te queda. Espera que me tengo que acomodar esta. Ahí está. Ahí. Ahí. Uy, qué. Listo. Listo. Listo.